¿Qué es lo que es mi gente? Bienvenidos todos a un nuevo video Bueno chicos, en el video de hoy estaremos haciendo una tier list para la temporada 2021-2022 del Real Madrid Yo como soy aficionado culé, voy a hablar con mucha objetividad Y voy a decir que jugadores les combina al Madrid, que jugadores deben salir y todo eso, no, perdón Pero antes de comenzar con este video muy interesante para los madridistas creo Les quiero pedir que se suscriban al canal, en el botoncito rojo que está acá abajo Activen la campanita para si esperan ni un video mío Por ahí les estaré dejando mi Instagram, para que me vayan y me sigan Y ahora si sin mucho más vamos a analizar este Real Madrid que viene para la próxima temporada Bueno chicos, vamos a hacer el tier list del Real Madrid para la temporada 2021-2022 Vamos a comenzar aquí con Arraf Este es un jugador que yo no sé cómo el Madrid lo dejó escapar Tremenda temporada que hizo en el Inter Y bueno, ahora que fichó por el PSG Lo veo imposible que fiche por el Madrid Así que voy a poner descartar fichaje Porque lo veo imposible que fiche ya por el Madrid Este creo que es, no sé si es Jeremy Pino Puede ser, no sé, no sé quién es este jugador No lo conozco así que lo voy a poner aquí en descartar fichaje Asensio Yo no soy del Madrid, yo estoy dando mi opinión como culé Asensio yo le daría otra oportunidad más Porque Asensio cuando está al 100% es un crack Yo le daría otra oportunidad más Asensio Gary Bale se va a quedar al 100%, ya lo dijo que se va a quedar Y creo que estando al 50%, como dijeron en el chiringuito últimamente Es el mejor delantero del Madrid Tiene unas cualidades increíbles Bueno, es el mejor delantero del Madrid Después de Benzema, pues Que lo tenemos aquí, obviamente que se queda al 100% Uno de los mejores delanteros centro que hay ahora mismo No solo por su capacidad goleadora Sino porque, o sea, se mueve por todo el campo Es como un media punta hecho 9, ¿no? Brahim, uff Brahim, eh Brahim lo cedieron por un año Así que lo voy a poner aquí, pero No, Brahim, creo que lo vendieron Creo que lo vendieron a Brahim Así que descartar fichaje Brahim, tremendo jugador No sé cómo el Madrid lo dejó escapar Este también Ese Brahim era tremendo jugador Carvajal, obviamente que se quede Si está al 100%, el mejor lateral que tiene el Madrid Casemiro, que se quede al 100% también Tremendo jugador ahí en el pivote Ceballos Yo creo que Ceballos se tiene que quedar en el Madrid Creo que tiene cositas interesantes para darle al Madrid Ceballos Un jugador que no ha sido muy irregular Pero creo que cuando está muy bien Pues algún buen recambio para Kroos Para Modric Yo me quedaría Si fuera el Madrid yo me quedaría con Con Ceballos Aquí vemos a Cortuá, obviamente De top 3 de los mejores porteros del mundo Cortuá ahora mismo, indiscutible Bruno Fernández, creo que su fichaje es imposible Si fuera el Madrid obviamente optaría por su fichaje Pero creo que es prácticamente imposible ahora mismo A ver Jiménez Yo lo ficharía Si fuera el Madrid porque es un tremendo defensa Y ahora que se fue Varane y se fue Sergio Ramos Creo que aquí da un huequito ahí en la defensa Y deben fichar a alguien Para que le haga el complemento ahí a Lava Aunque sabemos que tienen a Nacho y tienen a Militao Pero creo que le falta a alguien un poquito más de nivel Haaland obviamente Cualquier equipo quisiera fichar a Haaland Así que lo pongo ahí en fichaje Creo que el Madrid está interesado en ficharlo Creo que Haaland es madridista Así que lo ficharía si fuera el Madrid Hazard Hazard, Hazard, Hazard Hazard, Joll si fuera el Madrid Creo que le daría una última oportunidad a Hazard Hasta que venga Mbappé Porque obviamente inminentemente Mbappé va a ir a Real Madrid O esta temporada o la próxima Pero va a ir a Real Madrid Creo que hasta que venga Mbappé Le daría la oportunidad Ya cuando venga Mbappé Lo despacho Isco Yo si fuera el Madrid Yo vendería a Isco Yo vendería a Isco Plantear venta Yo vendería a Isco Isco Creo que ya no se va a recuperar Ya creo que ya no es recuperable Isco Obviamente la gente alucinó Y que con su cambio de corte y cosas Y que vamos a recuperar el mejor Isco Que va Los partidos que le hemos visto De la pretemporada Muy mal Isco Muy mal Jovic Yo lo vendería hace tiempo No sé que hace el Madrid Con ese pedazo de tronco De verdad Con todo el respeto Pero que va Harry Kane Lo ficharía Pero creo que es imposible Creo que va a fichar por el City Se hablan de unas cantidades De 150 millones Una barbaridad así Madre mía Kanté Obviamente lo ficharía Quien no quisiera fichar a Kanté Aunque prácticamente es imposible Ahora mismo Kimmich Obviamente Si fuera al Madrid Ficharía a Kimmich Tremendo jugador Top 3 De los mejores centrocampistas Que hay ahora mismo en el mundo Koundé Obviamente ficharía a Koundé Creo que este fue uno de los jugadores Él y Jiménez Podrían ser uno de los jugadores Que pudieran venir al Madrid Para suplir esa baja de Varane Y de Serio Ramos Kroos Obviamente Tony Kroos Que tuvo una muy buena temporada La pasada Se quedaría Creo que es intocable El único centrocampista Intocable del Madrid Bueno También está También está Casemiro Pero Kroos Para mí Es muy indispensable Kubo Obviamente Me lo quedaría Si fuera al Madrid Pero creo que lo van a hacer De un año Porque hay demasiados jugadores Allá arriba Lewandowski Oh Creo que Quien no quisiera Fichar a Lewandowski Pero bueno Ya por la edad Creo que no Ya no creo que Vaya al Madrid Por la edad Llorente Prácticamente imposible Yo lo ficharía Pero prácticamente imposible Que el Atlético Lo deje salir Además es un jugador Que viene del Madrid Y el Madrid Lo dejó escapar Así que Tiene que aprender la lesión Lucas Vázquez Obviamente Creo que quiero Puede ser que Que se quede Como extremo No Porque como extremo Creo que es un pedazo Un poquito tronco No hace muchos goles Ni nada de eso Como lateral Como suplente lateral De Carvajar Le diría al Madrid Que se lo quedara Este que está aquí No sé quién es Mane No veo a Mane Como jugador Para el Madrid Marcelo 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 Yo si fuera al Madrid Ya este lo vendería Ya creo que su mejor época Pasó Este Mariano Lo mismo Afuera Mariano Borja Mayoral También lo mismo Creo que no tiene el Iber Para jugar en el Madrid Mbappé Obviamente El gran sueño Del madridismo Mbappé Yo lo ficharía Si fuera al Madrid Obviamente creo que Mbappé va a ir al Real Madrid Mendy Yo le voy a ser sincero Yo no sé que le ven a Mendy Los madridistas Yo no sé en qué le ven Los Mendy A los madridistas Obviamente en defensa Es muy bueno Pero Creo que es un jugador Que Si fuera suplente En el Madrid Muy bien Pero yo no le veo El nivel para ser jugador Titular en el Madrid No sé ustedes No le veo la calidad Pues Defensivamente es muy bueno Pero No me convence Obviamente los madridistas Lo quieren mucho a él Pero yo Militao Obviamente con la temporada Que hizo Intocable en el Madrid Modric Otro intocable en el Madrid Nacho Otro intocable en el Madrid Modric Es jugador indispensable En el Madrid Si cuando falta él Al Madrid Al centro del campo En el Madrid Le falta algo Le falta fútbol Nacho Un jugador que viene Desde muy abajo Y creo que se merece Ser titular O algo así Sino competir Neymar Prácticamente imposible Este fichaje Odegaard Yo creo que lo tienen Que ceder otro año Porque Odegaard En el Madrid Creo que no encaja A Odegaard Odegaard encaja En un equipo Donde juegan para él En el Madrid No juegan para él Porque O sea El Madrid juega Para Benzema Juegará para Hazard Jugará para Mbappé Pero para Odegaard no Así que yo creo que Lo tienen que ceder Odriozola Creo que es un buen suplente De Carvajal Pau Torres Tremendo jugador Yo lo ficharía Tremendo central Inclusive tuvo Una muy buena Eurocopa Con España Pogba Pogba Yo si fuera al Madrid Lo ficharía Pero creo que es Prácticamente imposible Porque El PSG Creo que lo va a fichar El PSG Está abusando Reylón Yo lo ficharía de vuelta Pero creo que es Prácticamente imposible Reylón que vuelva Creo que este es Este no me acuerdo No me acuerdo El nombre de este jugador Pero sé que es Un jugador que promete mucho Así que Yo me lo quedaría Rodrigo Tremendo jugador Que se quede en el Madrid Cristiano Prácticamente Descarto este fichar Porque ya con la edad Que tiene Cristiano Ya No creo que vuelva al Madrid Salah Tampoco creo que venga al Madrid Sancho Tampoco vendrá al Madrid Porque acaba de fichar Por el United Por una cantidad Muy alta Son Creo que ya Son No creo que tenga hueco En el Madrid Sterling Tremendo jugador Yo lo ficharía Pero Creo que ya con lo que tiene el Madrid No le hace falta Vallejo Este es un jugador Que yo no sé que el Madrid Que le vea a este jugador Es un tronco De verdad Se lo digo Yo a este lo vendo Valverde Intocable Valverde Este sería El único jugador Yo siendo Del Barcelona Que le robaría al Madrid Valverde Creo que tiene un futuro Impresionante Un futuro y un presente Impresionante Varane Obviamente ya se fue Así que transferible Y Vinicius Creo que es intocable Para los madridistas Y Vinicius Creo que es intocable No define muy bien Pero es un jugador Que provoca muchas cosas Regatea Se esfuerza A la hora de defender Y todo eso Creo que tiene muy buen sacrificio Y Creo que Ancelotti Debe trabajar Específicamente Con él Para que él mejore El tiro Y eso Pero creo que Es un jugador Que los madridistas Lo quieren mucho Y Creo que se va a quedar 100% En el Real Madrid Y bueno chicos Hasta aquí hemos llegado Con el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya Encantado mi opinión Objetiva Yo como soy cule Igual No me gusta Ver el fútbol Con una banda A los ojos Me gusta ver el fútbol Objetivamente Y si tengo que decir Algo que es cierto O es falso Lo digo No tengo ningún problema Y espero que les haya gustado Y que hayan Concordado conmigo Si tienen algún desacuerdo Lo pueden poner Acá abajito En los comentarios No me molestaré Siempre con mucho respeto Todo Antes de terminar Este video Te quiero pedir Que te suscribas Al canal En el botoncito Que está acá abajo Activen la campanita No se vean Ni un video mío Por ahí le estaré dejando Mi Instagram Para que vayan Y me siguen Y así sin mucho más Nos vemos en una próxima ocasión Yo soy MrJDC Y Un beso muy bonito Para ustedes Los quiero chicos Chao Chau 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 Chau